Star, tengo algo que decirte Oh, hola Marco ¿Sabías que si le cortas la cola a una sirena no puedes ser reina? Lo dice el libro Star, no tienes que hacer eso Oh, qué suerte, lo siento tanto Tiffany Nunca quise lastimar Tom, ¿qué haces aquí? Tengo algo que confesarte Utilicé al señor Candle para intentar volver contigo Y me llevó a destrozar a Marco por 58 puntos a cero Para darme cuenta que estaba equivocado ¿Sabes? Realmente lo destrocé En serio, ganarle fue tan fácil Ok, ya lo entendió Todo lo que quería era recuperarte Pero nunca me detuve a pensar que querías tú Lo siento ¡Me engañaste! Pero eso no cambiará nada Igualmente debo ser reina Sí, pero eso no tiene por qué ser algo malo Porque reinarás, Mew, ni a tu forma No importa qué tan destructiva seas Es... verdad Punto para Marco Bueno, debo irme Por cierto, me gusta tu cabello Entonces, ¿ustedes jugaron un rato? Ah, sí ¿Aún es oscuro y melancólico? Claro que sí Pero no es tan malo Estoy escuchado 3 Los vephones Es un t gaúl Demó Estudias Amane Es un t gaúl Incluido Es un t gaúl